Hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy Naida y hoy vamos a hacer una cola abierta gente no vamos a hacer competitivo en este caso y veremos a ver qué personaje nos cogemos hoy hemos cogido a bastión hemos cogido al soldado bueno hemos cogido a simetría hemos cogido a varios personajes pero gente siempre con cabeza y hemos ganado las partidas y bueno gente vamos yo ahora me voy a callar y mira de hecho cuando empiece la partida ya sabéis que me muteo y así no os molesto y veis la partida completa así que gente ¿a quién cojo hoy? ¿a quién cojo hoy? estamos atacando y si cogemos a este porque me quedé es que me quedé con simetra me quedé con las ganas de cogerla venga la voy a coger a ella y ahora sí que sí gente me muteo y nos vemos al final del vídeo pueden esconderse pero los encontraremos cooperad unidos y podremos con todo 5 4 3 2 1 ronda 1 capturad el objetivo no nos entregamos continuamos configurando sistema de ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengáis miedo de pedir ayuda! Más por hacer, más por aprender. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 3. Capturad el objetivo. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 3. En el objetivo. Sed útiles y venid aquí. Ajustando colocación de torreta. Una defensa externa. La ocasión para aplicar mis observaciones. Colocando torreta aquí. Colocando torreta. ¡Detrás de mí, amigos! ¡A los cruzados! ¡Buenos! 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 Siempre hay más por aprender Ajustando colocación de torreta Esta es la auténtica realidad Teletransportador en marcha Colocando torreta Y solo táctico activado Construyendo torreta Asesinato doble Configurando sistema defensivo Victoria Jugada destacada Martillo No pasa nada Hemos ganado la partida Hemos comenzado perdiendo pero después hemos ganado Y nada gente Vamos a ver cuánto va el pase de batalla Vale estoy a punto de subir ya al nivel 40 Y bueno lo he dicho anteriormente Me gusta este personaje creo que está muy bien Y decirme consejos también lo agradecería mucho porque soy nueva en esto Soy nueva en Overworld pero me gusta mucho de hecho tengo 56 horas Mirar esto 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 lo voy a guardar gente esta partida pero bueno gente me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado la partida yo me lo he pasado muy bien hemos sudado un poquito pero bueno no pasa nada Y ahora sí que me despido de todos vosotros con un chao chao Música 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 Música